Hoy comienza a regir esta restricción que impuso la justicia para que no haya vuelos de noche por las quejas de un grupo de vecinos. Adrián, vos tenés detalles de lo que dice la jueza, lo que presentó el gobierno. Sí, efectivamente. No va a haber vuelos entre las 22 horas y las 7 de la mañana. La situación es muy compleja, ¿no? Por lo que dice que entonces no le cierra el negocio, también está en juego el modelo sindical, el gobierno que quiere beneficiar al low cost para que puedan operar libremente, hay muchas fuentes de trabajo en juego. Pero lo cierto es que nosotros dijimos acá en TN que el gobierno esto no lo había defendido bien en la justicia. Y la jueza les hizo un gol. Fíjate, en la resolución que aparece, esta resolución no es la última. Ayer la jueza confirmó que no hay vuelos en el Palomar de noche. Pero esta resolución la dictó ante ayer, el martes a la mañana. Fíjate lo que dice, al respecto, en las dos resoluciones se sostuvo que en los informes ambientales que se realizaron y se presentaron en la causa, no están actualizados los informes ambientales y faltaban datos de vuelos. Se venían presentando informes ambientales de marzo o abril. Claro. No los informes ambientales de cuando comenzaron los vuelos nocturnos. Y la jueza se lo hizo saber. ¿Cómo reaccionó el Estado ayer? Tengamos en cuenta esto, que hay un problema. Se viene hablando de los vuelos nocturnos y la provisión de vuelos nocturnos ya hace semanas. Sí. Bueno, cuando la jueza dicta esta resolución ante ayer a la mañana, diciendo, miren señores que acá faltan informes, el gobierno fue y presentó un informe. Sí. Presentó rápidamente. Impacto ambiental. Un informe del Ministerio de Transporte. Diciendo, esto no afecta. ¿Y entonces? La jueza, vamos a otra, a la resolución de ayer. La jueza, entonces, dicta una resolución, esta es la resolución de ayer, confirmando que mantiene en pie la provisión de vuelos, y entre otras cosas dice, el informe que acaba de presentar el gobierno no lleva el aval de un organismo que siempre avala, que es el ORSNA. Ajá, sí. El Ministerio de Transporte siempre hace avalar por el ORSNA los informes. En este caso, no lo lleva el aval. Y además, tienen en cuenta, según la jueza, según la jueza, pautas de decibeles, que se utilizan, por ejemplo, 55 decibeles máximo para decir que no hay contaminación de ruido, cuando en realidad en Europa ya se utilizan 40 decibeles. Sí. Para peor, hay un organismo del Estado, de la provincia de Buenos Aires, que envió un informe al juzgado, no sé si tiene razón o no, esto está en el expediente, envió un informe al juzgado, un organismo ambiental de la provincia de Buenos Aires, diciendo que los informes que se venían presentando en el gobierno sobre impacto ambiental, se sujetaban a normas IRAM del 2001, desactualizadas. Claro. En consecuencia, ¿cómo termina la historia? Sigue en pie la prohibición de vuelos nocturnos. Sí. ¿Están en juego las fuentes de trabajo? Posiblemente. Sí. Las empresas de aerolíneas dicen que no le cierra el negocio, se contrató mucha gente, en Palomar el aeropuerto creció, hay mucha gente que quiere que el aeropuerto funcione bien, que pueda operar de noche, es una solución para la gente, lo cierto es que también la jueza venía advirtiendo, y nosotros contamos acá, hubo una conversación de alguien de la justicia, no voy a decir quién, con el gobierno, avisándole, miren señores que acá están faltando informes, presenten informes. Bueno, una discusión... Una discusión legal, pero que tiene una consecuencia práctica, sigue cerrado el aeropuerto Palomar de noche, el gobierno apeló la medida, va a apelar la medida. Todo es discutible y debatible, es un tema realmente polémico. Pensá en lo que es la recolección de residuos en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires, que también se hace de noche, mucha gente debe sufrir el paso de un camión de basura a las 12 de la noche, que estás durmiendo o a la 1 de la mañana, y te despierta el ruido de... Y bueno, ¿qué hace? Suspender la recolección de residuos, vas a la justicia y decís, no, que pasen en otro horario, a las 6 de la tarde, cuando es un caos el tránsito. Aquí hay mucho de juego también. No es sencilla, y yo no sé cuánto hay de juego político y cuánto de razón. Hay mucho de juego político, porque también los gremios de Palomar son gremios por empresa, con lo cual no son gremios por actividad como los de Aeroparque Seiza, los de Seiza y Aeroparque son gremios referenciados con el kirchnerismo, en cambio los de Palomar no. Entonces hay mucho de gremial, hay mucho de político, hay mucho de comercial, hay muchas medidas en juego. Pero lo cierto es que el gobierno presentó sus descargos, la jueza mostró deficiencias, y entonces dice, mantengo la medida en pie, está apelada, como los jueces de la Cámara de Apelaciones de San Martín, la Cámara Federal. Están cuestionados, ¿no? Están todos recusados, todos recusados, va a seguir en pie la medida hasta que se resuelvan las recusaciones, y una vez que recién haya un tribunal, recién ahí se puede confirmar o revocar tal vez la medida.